Gente en este vídeo vamos a hablar de la gran estrella que quiere fichar el Barça esta temporada vamos a ver lo último de Serginho Dest, el plan que tiene Laporta en materia de fichajes, lo último de Ricky Puig y el plan del Barça para fichar a nada más y nada menos que Matis de Ligue. Vamos a ello. Hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias en concreto 5 por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo quiere el Barça fichar para la temporada que viene a una gran estrella el Barça ha planificado un mercado de fichajes en el que el objetivo es fichar bien y barato así han llegado ya el Kun Agüero Eric García y Emerson y de esta forma podría llegar Memphis Depay por el camino se quedó Jorginho Wijnaldum que prefirió el dinero del Paris Saint Germain no obstante a pesar de esta política de austeridad en el diario Sport aseguran que en la cabeza de Jean Laporta sigue habiendo hueco para un crack mundial la situación económica de los azulgrana es muy delicada y por ello no pueden hacerse grandes inversiones sin embargo según este diario la operación salida podría dejar dinero suficiente en caja como para poder hacer una gran inversión este verano si termina saliendo alguna estrella como puede ser el caso de Usman Dembélé si es que no renueva se podría ingresar el suficiente cash como para hacer frente a una operación importante en este sentido Erling Haaland que se ha convertido en el delantero más deseado del continente europeo sería el favorito del club el noruego ya era uno de los jugadores más apetecibles del mercado el verano pasado pero sus impresionantes actuaciones en esta Champions League han hecho pasar al siguiente nivel además del Barça el Real Madrid y el Chelsea ya están llamando a su puerta y tendrá que ser él quien decida el destino no obstante no sólo hará falta que el punta escoja donde jugar ya que lo primero es que el Borussia Dortmund le ponga en el mercado algo que todavía no ha sucedido los alemanes se muestran reticentes a perder a su gran estrella este verano y quieren que se quede al menos otra campaña más esto choca directamente con los deseos del futbolista que tiene claro que quiere irse ya a uno de los grandes pero a pesar de la insistencia de los Borussers en el Barça creen que después de la Eurocopa podrían ceder y por eso quieren estar preparados pero si el Dortmund no cede y se cierra en banda con Haaland el Barça podría ir a Italia por Lautaro Martínez el Inter de Milán necesita recaudar bastante dinero este verano para pagar deudas y el argentino podría estar en el mercado podrían pedir por él alrededor de 80 millones de euros menos de lo que pedían el año pasado y estarían dispuestos a aceptar jugadores que abarataran la operación para el Barça el delantero argentino sería por lo tanto el plan b de los jugadores que no le pierden de vista desde 2019 el jugador además tampoco se ha olvidado de los barcelonistas y estaría encantado de jugar en el Camp Nou con Leo Messi y el Kun Agüero el Madrid y el Atlético también le siguen como alternativas para su delantera aunque el toro priorizará al Barça que tendrá las de ganar en su puja por tanto estos son los dos grandes objetivos desde el canal pensamos que Haaland está prácticamente imposible 200 millones de euros es el precio que le ha puesto el Borussia Dortmund pero veremos con Lautaro aquí están las alternativas para fichar a una gran estrella este mismo mercado de fichajes vamos a hablar ahora chicos de Ricky Puig y es que el torneo de golf de Mallorca por el que pasaron este lunes varios barcelonistas de ayer hoy y mañana le vino de perlas a Ricky Puig para recargar su moral el diario Haas destacó los cariñosos gestos de Pep Guardiola y John Laporta con el jugador uno de los menos utilizados en la pasada campaña por Ronald Koeman el nuevo fútbol que supuestamente han pactado el presidente y el técnico podría beneficiar a Ricky de cara a seguir creciendo la temporada 21-22 sin embargo la falta de fe del neerlandés en el canterano es evidente y habrá que ver cómo termina todo Pep Guardiola tan habituado a sacar jugadores de la masía le echó un capote en una de sus intervenciones y dijo lo siguiente si está determinado a seguir el fútbol siempre te entrega lo que das los gestos de cariño de Laporta fueron igual de evidentes a pesar de que la temporada 20-21 fue la temporada que más partidos jugó en el primer equipo 24 se quedó en sólo cuatro titularidades y apenas bordeó la cifra de 500 minutos de juego muy poco para un futbolista que necesita continuidad por tanto chicos vamos a ver si estos cambios que han pactado Koeman y Laporta hacen que Ricky Puig por tanto tenga ya el protagonismo que se merece vamos ahora a hablar de Serginio Vest y el nuevo título internacional que ha conseguido el curso que viene no será fácil para Serginio Vest la competencia por la titularidad será feroz y por eso deberá emplearse a fondo para no ser relegado al olvido por sus compañeros por lo pronto el carrilero estadounidense ya ha estrenado su palmarés internacional el Team USA venció a México y se proclamó ganador de la liga de las naciones de la CONCACAF lo que supuso el primer éxito internacional para muchos de sus integrantes entre ellos el azulgrana Serginio Vest no es algo de poca importancia incorporarse a la pretemporada azulgrana con el empuje moral de ser campeón con tu selección o bicampeón porque en agosto jugará en principio la copa oro puede ser muy relevante de cara a su competitividad para la próxima temporada el Barcelona tendrá dos laterales puros que son Serginio Vest y Emerson por la derecha además del polivalente Sergi Roberto la competencia será feroz y el que quiera ser titular debe estar listo para el desafío por tanto Serginio Vest que gana el título de la liga de las naciones de la CONCACAF vamos a ver qué le depara la temporada que viene a la estadounidense vamos a hablar ahora chicos de cómo Laporta quiere poner ese sello crujista incluso hasta en sus fichajes algo ha cambiado en el Barça con la vuelta de Laporta es un cambio de actitud una nueva forma de afrontar el mercado de fichajes no habrá más guerras de pujas sólo se harán esfuerzos por aquellos que quieran recalar o continuar en el club lo ha demostrado el Barça con Wijnaldum llegó el PSG con una oferta difícil de igualar por el club azulgrana y el neerlandés ni se lo pensó portazo al Barça y llegó a París en el pasado lo más probable es que los culés hubiesen contraatacado con una nueva oferta pero no será así porque como explica marca desde el club culé sienten que no hay una verdadera motivación en Wijnaldum para recalar en el Barça es un aviso a navegantes una advertencia de lo que será el mercado de fichajes para el Barça de ahora en adelante el que dude de jugar aquí ya no nos sirve dijo en su día Cruyff y parece que Laporta va a aplicarlo hasta las últimas consecuencias por tanto chicos este va a ser un punto importante en la política de fichajes y ya para acabar vamos a hablar del plan que tiene el propio Laporta para fichar al crack de la Juventus de Turín el holandés Matisse de Ligt según ha informado el periodista Adrián Sánchez en la cuenta de Twitter de más que pelotas Matisse de Ligt es el tapado de Joan Laporta en el próximo mercado de fichajes de verano el central neerlandés es uno de los grandes deseos del Barça en los últimos años desde que irrumpió en el primer equipo del Ajax y demostró en la UEFA Champions League que tiene condiciones para ser de los mejores centrales del mundo Jose María Bartomeu y la directiva anterior intentaron cerrar su fichaje antes de que se fuera a la Juventus de Turín pero Laporta lo tiene actualmente entre ceja y ceja el fútbol club Barcelona tiene la intención de reforzar su defensa para la próxima temporada teniendo en cuenta que Samuel Humtiti y Clement Lengret no convencen a la directiva actual de cara a la próxima temporada y que quieren ir encontrando al reemplazante ideal para Gerard Piqué agregando que se cuentan con piezas como Oscar Mingueza, Eric García y Ronald Araujo. Matisse de Ligt es la principal opción de Laporta para reforzar la zaga pese a que también han sonado nombres como Emerick Laporte del Manchester City, Caglar Soyuncu del Leicester y Lisandro Martínez del Ajax y el presidente de la Urana tendría un plan concreto para cerrar su incorporación. La intención de Laporta es negociar un intercambio con la Juventus de Turín para hacerse con los servicios del joven central aprovechando que la vecchia señora está interesada en varios jugadores del Barcelona. Los nombres que propondría el presidente para intentar convencer a los italianos son Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Miralem Pjanic. Los tres son descartes para la temporada que viene y que podrían abaratar el precio del deseo del club que pasará con De Ligt en el próximo mercado de fichajes. Lo seguiremos aquí en el canal Pero Laporta y en este plan nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!